Yo lo que he transmitido en nombre del Ayuntamiento de Cartagena es poner a disposición de todos los ayuntamientos y de todas las administraciones presentes en el foro interadministrativo las conclusiones cuando las tengamos del proyecto básico que ya ha iniciado el Ayuntamiento de Cartagena para la retirada de fangos y de secos en las 10 zonas de baño desde la desembocadura de la Rambla del Albujón hasta Los Nietos en las 10 playas de los Urrutias, Estrella de Mar, Punta Brava y Los Nietos en las que vamos a trabajar desde ya. Es un proyecto que iniciamos desde el Ayuntamiento de Cartagena tomamos la iniciativa tres años después de que se comprometiera el Ministerio y que no lo haya hecho y lo hacemos con respaldo económico de la comunidad autónoma los 300.000 euros de la subvención que conseguimos para llevar a cabo la redacción de este proyecto en ese sentido ponemos a disposición de los municipios del Mar Menor el estudio para retirar fangos y secos y también he reiterado la necesidad de que se reincorpore esta actuación como actuación prioritaria dentro de las actuaciones de protección del borde del litoral, del marco de actuaciones prioritarias que ha presentado la ministra y que va a desarrollar el gobierno de España. Y también he informado que ya el Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado el contrato de 2 millones de euros para los próximos tres años, 800.000 euros cada año, para llevar a cabo durante todo el año la retirada de biomasa. Es imprescindible en estos momentos, sigue proliferando, mientras que no se actúe en la ampliación de la estación de la Rambla del Albujón, de la estación de bombeo y en también rebajar el freático del acuífero, sigue proliferando la biomasa en la materia orgánica y por tanto no queremos que se acumule y que eso derive más fangos y más secos. Y entonces hemos intensificado con un contrato de 2 millones de euros, 800.000 euros al año para la retirada de biomasa y para el mantenimiento de todo el mobiliario turístico de las playas cartageneras. Que ya se han puesto en marcha el 100% de los artículos que contempla la norma, estamos hablando de 11 capítulos, 86 artículos. Hemos dado cuenta también de que el 59% de esas actuaciones están ya totalmente ejecutadas, están finalizadas y el 41% están en marcha. Es digno de reconocer el esfuerzo inversor y por supuesto el compromiso de todos los agricultores y de todos los ganaderos de la cuenca vertiente a la mar menor que han hecho inversiones millonarias con el objetivo de poder llevar a cabo una adaptación de sus explotaciones agrícolas para cumplir con la ley. Se ha insistido en esa retirada de biomasa, son más de 150 las personas que están trabajando todos los días en esa retirada de biomasa, tanto en la zona de costa como con los pescadores dentro de lo que es la masa de agua. 15.514 son las toneladas de biomasa que ya se han retirado. Esas 15.500 toneladas suponen que se han retirado del mar menor de forma directa más de 320 toneladas de nitrógeno y más de 10,7 toneladas de fósforo. En breve, en apenas una semana, se iniciará esa construcción de esos bioreactores, de esos desnitrificadores que permitirán eliminar el nitrógeno que contiene el flujo de agua que circula por la rambla del albujón. Hemos dado cuenta de que ya se ha culminado la instalación de las mil sondas de humedad, ya se está trabajando en el diseño de los algoritmos para asesorar, para enseñar, para ayudar a los agricultores en las técnicas de regadío y, por supuesto, también que nos auxilia a nosotros, nos ayudan en el tema de la verificación de la norma. Hemos hablado de los tanques ambientales y los tanques de tormenta. Hemos hablado sobre el tema de la imperiosa necesidad de continuar con la monitorización permanente que se viene haciendo y, por supuesto, con esa inversión importante que se ha llevado a cabo auxiliando a los ayuntamientos en la reparación de las redes de sanamiento. Seguimos coincidiendo en la necesidad imperiosa de mantener este ritmo de retirada de algas porque es un síntoma, obviamente, del malestar del mar menor respecto a ese exceso de nutrientes y esta movilización de las algas nos permite movilizar al mismo tiempo los nutrientes y retirarlos, por lo tanto, de la cadena biotrófica del mar menor. La clorofila ha aumentado, estamos en un valor de 0,77 y, concretamente, nos preocupa más una zona, la estación 8 del mar menor, que está cercano a las Islas Mayores, la Isla del Barón y la Isla de la Perdiguera, donde ahí no estamos en 0,77, estamos en valores cercanos a los 3 microgramos en esa zona, en este caso en la estación 8, que otros años también sube la clorofila, este año está subiendo, es normal que suba con este aumento de la temperatura del agua, pero de momento está solamente localizado en esa estación 8. Pues ahora mismo estamos por debajo, ligeramente, de los valores del año pasado, justo en el mismo día, el día 3 de agosto, que es la medición que tenemos, con la diferencia de que el resto de las estaciones del sur a día debe estar en valores normales y no tan elevadas como el año pasado.